Ya esta muerto, ahí te dan beguizo Andamos a guiarlo con los dracos, con los erros y con las bromeas Y ya esta volo Paola Maa No es yo en si mi llengo, son las tres mi atetito Aquí para tirar a millonarios que la ropa no repito Sueltame el respeto y te damos par de tiritos Ahora le meten bien pero a la unión se ven chiquitos Tuve cien millones no voy a firmar el contratito Y si me amamos el bicho y el lego a la vela te culito Enviernos y el valentador si también perico Jugándome de lo en diamond y el ale y rico Carnalo mucho porque los federales siempre estas escuchando Te voy el teléfono porque las llamadas se portan interceptando Y ahora se murieron a todo el mundo desleal en la mesa que estamos cenando Y tuve malos que terminaron siendo estrenos porque...